Carlos Francisco Changmarín Pero yo soy el de la teoría de que el poeta no nace, sino que se hace. Escritor de poesías, pintor, músico, periodista, activista y folclorista panameño. El escritor no debe ser complicado, escribir lo más sencillo posible y que tenga un contenido humano. Dedicado a resaltar la cultura a través de sus escritos, sus obras hablan de la patria, la historia y las clases sociales. O sea, liquidar el enclave colonial que había en Panamá y propender a una democracia participativa del pueblo, cosa que no existía, esa era nuestra línea. CERTV presenta en su programa Vidas a Carlos Francisco Changmarín, un ejemplo de perseverancia por la búsqueda de una sociedad con justicia social. El domingo 12 a las 5 de la tarde por CERTV.